¿Qué pasa si el país no está en paz? ¿Qué pasa si el país no está en paz? No menos 17 cargos por tráfico de narcóticos, también por asesinato y otros delitos. Ariel Muzzatzos, periodista internacionalista y colaborador de Grupo Fórmula, está justamente en la ciudad de Nueva York. Él estuvo presente en la primera audiencia del Mayo Zambada, el líder o exlíder del cártel de Sinaloa, quien se declaró no culpable ante la corte. Estamos contigo, Ariel. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para ti en Nueva York. Muy buenas noches, Pepe. Como siempre, un privilegio. Bueno, pues hoy tuvo lugar, como ya lo has dicho, esta primera audiencia del Mayo Zambada aquí en Nueva York. Y hay, digamos, algunas cosas que son lo más destacable. En primer lugar, además de que ya has dicho que se declaró no culpable, no se sabía si se iba a iniciar el juicio contra el Mayo Zambada pronto. Hay una regla en las leyes de Estados Unidos y, sobre todo, cuando hay una imputación, hay la presentación de un detenido y hay una imputación, como lo que ocurrió hoy, de que, dependiendo del caso, son 70 días para que inicie el juicio. 70 días después de la presentación de cargos y de la lectura de cargos, que es lo que sucedió el día de hoy. Pero ambas partes acordaron excluirse de esa regla, por lo menos por el momento. Y entonces el Mayo no tendrá pronto un juicio, no va a iniciarse pronto un juicio. Incluso el juez magistrado le preguntó que si estaba seguro, que si estaba de acuerdo con esta exclusión, porque evidentemente tendría que esperar más tiempo en la cárcel. Él accedió, no se opuso y entonces ya sabemos que no habrá un juicio pronto, como ayer anticipábamos, Pepe. Luego hay que decir que la próxima audiencia será el 31 de octubre y ya será frente al juez Brian Cogan, que es el juez que ha presidido, que ha juzgado a Joaquín El Chapo Guzmán y a Genaro García Luna. Eso es importante también destacarlo. Y luego estaba en el terreno de las especulaciones. Si íbamos a haber una negociación entre la defensa del Mayo Zambada y la fiscalía, hay algunos indicios de que por lo menos ha habido algunos acuerdos. Si no, no hubiera sido posible que trajeran al Mayo Zambada a Nueva York, después de que la jueza había dicho que no, había negado la moción de la fiscalía. Entonces, estos indicios hacían pensar que podía haber alguna negociación en curso. Respecto a eso, pudimos hablar con el abogado del Mayo Zambada cuando salía de la corte. Y dos cosas, Pepe. La primera, no va a aceptar el abogado del Mayo Zambada, no va a aceptar la defensa, una negociación para evitar el juicio. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos hay discrecionalidad ministerial, se dice en términos técnicos prosecutorial discretion, y esto quiere decir que el equivalente a los ministerios públicos, los fiscales, pues pueden decidir si retiran algún cargo o no, pueden negociar algunas prebendas, en fin. Incluso esa negociación puede llegar a que se declare culpable una persona de algunos delitos y otros no, y entonces sería un acuerdo para que no se llegue al juicio. El abogado del Mayo Zambada ya dijo que eso no va a ocurrir de su parte, que él ya ha definido, ha tomado la determinación junto con su cliente, de que se van a juicio. Entonces ya es un hecho que va a haber un juicio, salvo que alguna cosa cambiara, ya es un hecho, el abogado lo aseguró el día de hoy. Pero eso no quiere decir que no pueda haber negociación de otro tipo, que no sea para impedir el juicio, pero sí sea para alguna otra cuestión relativa de cooperación del Mayo Zambada, y eso está por verse. No lo dejó muy claro el abogado, quizás a propósito, ni lo cerró, ni se dijo abierto. Fue algo ambiguo. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa, Pepe, pero por lo pronto el 31 de octubre es la siguiente audiencia. La siguiente audiencia, después de esta, que fue más que nada un mero trámite judicial, donde le preguntaron 17 veces si se declaraba culpable o no culpable de igual número de delitos. Así es. Entre otros, narcotráfico, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego, lavado de dinero, conspiración para asesinato, en fin. Tú tienes la lista completa. El caso es que él en todas dijo, no culpable, no soy culpable. Y hasta por homicidio, Pepe, hasta por homicidio, porque está en esta corte acusado de haber matado a su sobrino, conocido como el Cheyo Antrax. Bueno, según nos informan, se presentó el Mayo Zambada, de 76 años, se presentó mostrando dificultades para moverse, requiriendo incluso ayuda para trasladarse. Nos reportan que vestía una camisa de manga corta y un pantalón estilo vaquero, ¿no? Mira, estaba con el uniforme, más bien carcelario, pero, digamos, kaki, el color kaki, pero efectivamente estaba rengueando, estaba cojeando. Su abogado después nos dijo que tiene un problema en la rodilla. También estaba agripado. Se le veía, pues, como débil, demacrado, encorvado. Pepe, esto es muy impresionante porque uno recuerda las fotos de la entrevista que hizo don Julio Scherer, que en paz descanse, al Mayo, en la revista Proceso, y no, nada que ver. Está encorvado y todo. Tiene el pelo, pues, teñido de negro, como lo hemos visto en las fotos, pero en esta ocasión no estuvo en silla de ruedas como lo vimos en sus audiencias allá en El Paso, Texas. Ayer comentábamos, Ariel Mutsatzos, comentábamos que ante estos 17 cargos tú lo estás pronosticando, se prevé un juicio prolongadísimo, pero no es el único. Seguramente habrá juicios en otros estados de la Unión Americana, ayer lo mencionabas, por lo menos otros cuatro estados, hablabas de Arizona, de Illinois, del estado de Texas, en fin, son los que me acuerdo en este momento. California. California. Sí, California, Washington D.C. Washington D.C., exacto. Washington, el estado de Washington, la ciudad de Washington o el estado de Washington? La ciudad de Washington, no, la ciudad de Washington. Bueno, imagínate tener que enfrentar juicios tan prolongados a los 76 años de edad y con esa decrépita salud, ¿tú crees que le alcance la vida para responder a la justicia? Mira, no pareciera, pero, es decir, las cosas siguen adelante y todo puede ser. Tiene las atenciones médicas necesarias, eso ya nos lo han asegurado diversas fuentes, incluyendo, pues su abogado ha dado a conocer que tiene la atención y vamos a ver. Ahora, es importante comentar rápidamente que el mayo fue traído a Nueva York porque a pesar de tener todas estas acusaciones que bien mencionas en total en seis estados de la Unión Americana, aquí es donde hay una imputación que se llama superseding, lo platicábamos ayer. El superseding en español es una equivalencia prioritaria, una acusación que en términos jerárquicos tiene prioridad. y entonces es por eso que se lo trajeron a Nueva York y es por eso que lo que aquí se determine pues va a determinar en realidad el destino judicial, el destino penal en términos de sentencia y de condena para el mayo Zambada. Ya después veremos si proceden o no pues continuar con esos juicios que tiene pendientes hasta donde entiendo es aquí en Nueva York y si bien no sabemos no estoy pronosticando cuánto va a durar el juicio lo que sí estoy pronosticando y que hay que tener claro es que no va a ocurrir pronto el inicio del juicio no va a llegar pronto porque ya han excluido pues un periodo importante de tiempo para poder analizar la enorme cantidad de evidencias que hay y por eso es que el juicio no se va a programar dentro de los próximos 70 días te agradezco muchísimo Ariel Muzazzos gracias por esta crónica desde la ciudad de Nueva York donde ya son las 8 de la noche con 22 minutos tiempo del este en la Unión Americana que seas muy bien y saludos gracias a ti como siempre un abrazo Pepe buenas noches un abrazo muy fuerte muy buenas noches gracias Ariel Muzazzos él es periodista internacionalista colaborador de grupo Fórmula allá en los Estados Unidos él le está dando seguimiento justamente a todo el proceso que se antoja larguísimo en contra del hombre uno de los hombres más buscados en la Unión Americana Ismael Elmayo Zambada García cofundador de líder y líder del cártel de Sinaloa quien compareció ante una corte federal del Distrito Oeste de Nueva York por primera vez la siguiente vez en la que hablaremos de él seguramente será dentro de 70 días cuando inicie propiamente el juicio que le digo se antoja sumamente largo ahora esta detención tiene tal importancia en el ámbito de la organización criminal en el estado de Sinaloa y el resto de la República Mexicana que esto ha detonado violencia inaudita en el estado de Sinaloa por mucho que las autoridades del gobierno federal pretendan minimizarla la violencia en los bloqueos en Durango la violencia en Sinaloa se ha extendido también en algunos puntos de Durango se ha interrumpido la comunicación entre ambos estados le tengo detalles de todo esto con precisión desde luego después de una pausa esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula